La escuela está cerrada, así que mis hijas estudian en casa y su vida es muy diferente. Tenemos nuestro refugio, que es la casa de papá. Trabajo en progreso. Este cambio de vida da mucho miedo. O en trabajo, me preocupa mucho que mi familia y mis hijas se enfermen. Incluso tengo miedo por Stacy y Florian. La semana pasada hablé con Shanti y no creo tener el 100% de las respuestas que buscaba. Y no sé si le creo, así que creo que no hay necesidad de contárselo a mi hermana o a Florian. Stacy tiene muchos problemas y está lidiando con muchas cosas. Sí, quiero que se enfoque en eso. Ay, todo fue un torbellino. Estamos lidiando con la pandemia. Y el primer lugar donde vivíamos cerró porque el dueño tuvo que hacer cuarentena. Y tuvimos que buscar otro lugar de inmediato y vinimos a un hotel. Tenemos que buscar un lugar permanente para vivir. Así que fue una semana difícil. Ya saben, estamos lidiando con la cuarentena y con los problemas de confianza con Florian. Pero ya lo hablamos y estamos dispuestos a seguir con nuestras vidas. Ahora parece que estuviéramos en un limbo. Y todavía tenemos que casarnos antes de que expire el labi saca uno. Desde que empezó la cuarentena, Georgie y yo hablamos todo el tiempo. Hola, hermosa. ¿Cómo estás? Nuestra relación progresó mucho durante las últimas semanas. Hablamos del futuro juntos. Imagina la cuarentena. Los dos juntos. Podríamos disfrutarnos todo el tiempo, cariño. Valija vive en Washington DC y no tiene familia acá. Está toda en Bulgaria. Así que nosotros decidimos irnos a vivir juntos. Decidí rentar un apartamento por unos meses. Y durante este tiempo veremos cómo funciona la relación. Me estoy llevando cosas en mi habitación para que se parezca más a un hogar. Esto. Necesito un poco de luz. Le daré un toque de brillo. Puede parecer una locura vivir juntos después de solo un par de citas. Pero si queremos hacerlo, hagámoslo. Todos están de acuerdo. Mis hijas, mi papá, incluso Georgie. Así que ya... ya veremos. No sé qué hacer hoy. ¿Qué quieres hacer? Comer. Parece que todo lo que hago es dormir y comer. ¿Qué rayos haces? ¿Para qué quieres esa lámpara? ¿Qué? Niñas, quiero hablarles de algo importante. ¿Cada una tendrá su habitación? Todavía no. Saben que Georgie y yo planeamos que venga a Connecticut y quiero asegurarme de que están de acuerdo y cómodas con eso. ¿Piensas que es una buena idea? Recuerda que dijiste lo mismo con tus últimas dos relaciones, pero mira cómo resultó todo. Sí. Siento que es una verdadera prueba. Y esto me ayudará a saber si es el indicado o no. Esta vez no quiero perder el tiempo. Si algo no está bien, podemos seguir por diferentes caminos. Sí, pero lo que no quiero es volver a verte sufrir. Las últimas veces eso me puso muy triste. Creo que mi mamá lo ama, pero también es la clase de persona que se enamora con facilidad. Pero solo se vieron algunas veces, Ánico. Sí. Ella vio un futuro con las otras dos relaciones que tuvo en el pasado. Y esas experiencias no fueron buenas para nosotras. Y por eso soy muy cauta ahora. Para no tener que pasar por todo ese drama otra vez. ¿Qué crees esta vez? ¿Estás viviendo el momento o piensas en el futuro? No, pienso en el futuro. Creo que los dos pensamos en el futuro. Cuando estás en una relación, se espera que te traten bien. Y en las últimas dos, ellos... ¿Te esforzaste mucho? Sí, y ellos te trataron muy mal. Fue horrible. Me pone triste que mis hijas se preocupen. Porque me vuelvan a lastimar en una relación. Porque no quiero que las lastimen. Quiero que sepan que me merezco algo mejor. ¿Están de acuerdo con que el abuelo las cuide? Sí. Quiero estar tranquila y saber que estarán bien. Yo me ocupo, tranquila. Ok. Las chicas estarán bien cuidadas. Gracias, papá. ¿Qué sé de Georgie? Nada. No sé nada de él, solo que es un sujeto atractivo y fuerte. Y eso no es lo más importante, pero me alegro por ella. Quiero que ella sea feliz. Pero más que nada estoy contento por conectarme más con mis nietas. Abuelo, ¿te puedo pintar las uñas? ¡Oh! Quedarán hermosos. Mejor cuide sus pies. Los pies. Georgie llega mañana e iré al apartamento a dejar todo listo. Quiero que sea un lugar al que podamos llamar nuestro. Nuestro hogar. Sé que no es algo para siempre. Pero es un lugar donde creo que podemos empezar nuestro viaje juntos. Es una vida nueva, un viaje nuevo, un capítulo nuevo. Así que espero que durante este tiempo podamos crecer y conocernos más. No sé qué esperar, porque es una relación nueva. Pero quiero ir en busca de lo que siento y seguir mis instintos. Espero que podamos mantenernos juntos, porque siento que él puede ser el indicado. Nuestra boda soñada sería en un castillo, en Italia, rodeados de tu familia, rodeados de mi familia. Pero la verdad estamos en pandemia y en cuarentena y los registros civiles están cerrados. Así que decidimos que adelantaremos la fecha de la boda y nos casaremos mañana. Elegimos el 20 de abril y ese es el día para nosotros. Estuvimos los dos de acuerdo y nos sentimos bien. Estamos listos para casarnos y empezar una vida nueva. ¿Tú qué sientes? Bueno, a pesar de que no es como lo soñé, estoy lista para hacerlo. Y no hay necesidad de esperar. ¿Qué piensas hacer si tu familia no entiende que nos casemos mañana? No les dijiste nada. ¿Cómo te sientes con eso? Bueno, sí, no es como quería que fuera. Quería que todos estuvieran ahí y poder celebrar como soñamos. Pero creo que es mejor mantenerlo en secreto y casarnos y después contarles. No necesitamos a nadie que nos diga que no es el momento correcto. Escúchame, me importa una mierda lo que diga la gente. Sigo mi corazón. Y mi amor por ti. Florian y yo tuvimos problemas de falta de confianza. Y siento que... No quiero escuchar comentarios negativos ni que nadie quiera entrometerse en nuestra decisión. Creo que es algo que tenemos que resolver nosotros en nuestra relación. Y no es asunto de nadie, solo nuestro. Florian y yo nos amamos y estamos luchando por nuestro amor y queremos estar juntos. Y no necesitamos que nadie nos diga lo contrario. Quizás se enojen, pero al final se trata de nosotros y de nuestra relación. Y... Creo que nadie tiene... Que meterse. Sí, nadie impedirá que tenga una vida contigo. Nadie... Nadie podrá impedirlo. Sí. Nadie... Nadie podrá impedirlo. Nadie... Nadie...